Perfecto El alma o porque también yo había estudiado ocho años Bellas Artes Pero, ¿qué es eso? Es muy importante la piel de la persona Y trabajar con buenos materiales y dibujar mucho Mis viejos, que es lo más importante Mi papá me dijo, bueno, el primer día Bueno, empecemos de a poquito a comprar las cosas Son cosas caras, así que una vez por mes Era comprar el armador de agujas Antes las agujas se soldaban a mano y se esterilizaban Que era más engorroso todo el proceso Ahora ya vienen directamente selladas y esterilizadas Y bueno, me fue comprando y a puñaditos cosas Como para ir armándome el kit O sea que el apoyo de mi familia Ya sabían que algo loco iba a ser Porque siempre fui como la distinta de la familia Para mis amigos es como Para ellos es re cool que yo sea tatuadora Para mí es mi trabajo No lo veo como algo distinto Vengo a tabular todos los días De lunes a sábado hasta las ocho y media Y me voy a mi casa y lo veo siempre Pero... Pero no, por suerte apoyo a mi familia siempre No les gusta que me tatúe tanto Pero... Pero saben que es de lo que vivo, así que... A mi papá no le gustó nunca ni le va a gustar A mi mamá quería que sea... Que trabaje de diseñador o de profesor Pero que ella pensaba en la plata Y por hoy gana más que mi mamá, mi papá Y todos mis hermanos juntos y mis amigos Claro... Y al principio yo en realidad estudiaba publicidad Y para mi familia la verdad empezar a dedicarme del tatuaje Fue... Nada, otra cosa completamente distinta Encima yo tuve una familia muy estructurada, muy conservadora Obviamente a ninguno le gustó Pensaban que me iba a morir de hambre Siempre me quisieron... Mientras yo empecé los primeros años a tatuar Siempre me buscaron entrevistas En empresas de publicidad O cosas así Y por suerte nunca... Nunca dejé de tatuar y hoy en día me puedo mantener Laburando de esto La gente te mira mucho De arriba a abajo Pero aparte yo también tengo toda una estética Que quizás ya va... Igual hay gente acá que es muchísimo más rara que yo Pero... Sí o... Escuchás gente que dices ¡Ah! Seguro que es drogadicta A mí me pasaba mucho eso Yo no fumo ni cigarrillo Me pasó eso También me pasó discriminación Porque soy mujer No entrar a estudios Eso me pasó Querían que... Que si era mujer Pusiera aros Y limpiara la vidriera Yo... Vengo a tatuar Y... Capaz les molestaba que con más tatuar Era mejor que ellos Pero sí... La gente igual se empieza a acostumbrar un poco Pero... Pero sí... Te siguen mirando raro en la calle Antes del tatuaje nos miraban Estuvo preso O es de la guerrilla La gente que agrede o habla mal de alguien o se burla Es porque está insegura No sé si... Si me sentí juzgado en realidad Mirar... Me miran siempre En todos lados a donde voy La gente mira, viste... Es algo que llama mucho la atención Nos ha pasado por ahí De ir con amigos También tatuados A... A locales de ropa O a... A locales de música Y que... Nos esté siguiendo el guardia de seguridad Por todo el local Esperando a ver si robamos o algo Pero bueno... Es algo que... Obviamente no se puede... Decir nada a la gente Porque tiene... Puedo opinar como quiere Que se yo... Si quieren mirar que miren Si quieren mirar bien joya Y si quieren mirar mal... Allá ellos Antes veías algún tatuado Y decía... Robadito de mierda Fuma gorro Y ahora ves un deportista Y... El tatuador labura Y cuida a su familia Y es un chabón de vida Entonces no tiene nada que ver El tatuaje con... El estilo de vida Es muy amplio Es muy amplio No... No hay marginalidad Me hice un tatuado Y... Hoy por hoy decía... La plata que tiene este chabón La plata que se gastó en los brazos Y... ¿Me entendés? No... 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 Y el público... El... El público se renueva mucho Pero lo veo como que... Hay mucho joven Hay mucha movida de... De... Porque está de orden ¿No? Y después si tenés a la gente Que como que está un poquito más interiorizada Que en realidad es lo que se hacen De las mejores piezas O... O las piezas que realmente nos divierten Que son los clientes de siempre Es raro que aparezca alguien de la nada Y... Un primer tatu se haga algo como muy copado ¿No? Siempre es tal que se hace dos, tres pelotubes Y termina siendo una pieza rienda O una pieza grande O una o dos medianas Termina siendo una pieza rienda ¿No? Pero si lo que veo mucho es... Es eso... Mucho... Mucho niño Mucho de... Mucho 17, 18 Mucho dolor escolar Si... Creo que el público fue cambiando En este último tiempo Más que nada Eh... Por ahí antes No era tan... Tan conocido el tatuaje Por ahí con locales Estaban más escondidos Era más difícil llegar a un local de tatuajes No era tan conocido el ambiente Eh... Hoy ya es mucho más conocido Está mucho más de moda Hoy tenés gente grande que se tatúa Tenés gente de 70, 80 años Que se puede llegar a tatuar Que antes por ahí no te lo imaginabas Eh... Y está mucho más controlado Entonces, por ejemplo Hay... Antes por ahí venía gente a tatuarse De... 16, 15 años Eh... Y era todo por ahí Como mucho más... Oscuro, más ilegal Hoy ya está mucho más controlado todo Se... Se controla la edad de cada uno No se tatúa muy grande de 18 Entonces por ahí más grandes Eh... Son los que se tatúan hoy en día A mí me sorprende que por ahí venga Una persona de 80 años a tatuarse Pero... Pasa seguido Cuando yo empecé a tatuar Estaba el típico... Heavy Metal El que más se tatuaba era el Heavy Metal Vos veías las bandas de los 80 Todas de... Con Joe Y Guns N' Rock Y Poison Y... Los otros no Maldito Heavy Metal tatuaba Bueno Ahora... Las chicas Si tatúa un globo de... De metal Y por aquí Es de casualidad Están extintos los... Se extinguieron los Heavy Metal Porque no... No hubieran así culor Hay pocos Antes eran las roquerías Ahora viene la mamá El papá El tío Todos Es feliz Y... Creo que... Que hay más aceptación Desde el lado de... Capaz en la tele Se ve la gente Presentadora de televisión Como Tinelli O gente Que puede demostrar Que pueden ser exitosos Teniendo tatuajes Y... Hay gente que viene Quiero el tatuaje Que tiene fulanito Pero porque sale Está como todo muy mediatizado A veces quiero creer Que la gente se lo quiere tatuar Realmente de corazón No porque lo tiene Tal modelo Pero... Pero... Bueno... Forma parte de la... De la cultura Pero... No... Viene gente... Está viniendo gente más grande Se está tatuando también Gente chica Que vienen con... Permiso de los padres Pero... Pero no... Hay más aceptación Se hacen cosas pequeñas Capaz no tanto como nosotros Pero... Hay más gente que se está tatuando Y estaba mucho más abierto En realidad... Cada vez es como que lo agarran Los más jóvenes veo yo ¿No? O sea... Antes era una movida Que estaba mucho en la adolescencia Yo diría... Del... Del 25 al 30 ¿No? Igual esa movida Cuando estaban terminando La adolescencia Era como... El último paso revolucionario Antes de hacerse hombre O antes de hacerse mujer Y arrancar en la carrera universitaria Terminar siendo abogado Y viendo como se tapaban los tatuajes Lo que les pasó Con los médicos tatuados Con las camisetas de acá Etcétera, etcétera Ahora lo veo como... Como la gente muestra mucho más No estaba tan prejuiciosa Puede ser que se vea mucho más también Pero... El público es más pequeño O sea... Pasó mucho de menores con los padres La gente que está tatuada... Si... No es como usted contaba antes No es la que en general Me mira raro La gente capaz que es más pacata Y que se forma una idea Solamente por la estética de una persona Ella piensa que te conoce O que sos un ladrón O que sos drogadicto O sea... Y simplemente amor al arte O sea... Es todo por amor al arte Y llevarlo Y es un compromiso con el cuerpo de uno Y es... Más cuando le haces cosas grandes Sabes que es para toda la vida O sea... ¡O sea... Lazy lover, Casanova You roll over when I want more I want more